La Marcha por la Paz La Marcha inició aproximadamente a las 6.30 de la tarde y aunque la participación no fue la que se esperaba, más de 250 personas asistieron vestidos de blanco portando mantas y carteles de ni uno más, estamos hasta la madre, México sin violencia y ni un hijo más se hicieron notar. Este movimiento fue encabezado aquí en Aguascalientes por líderes de asociaciones civiles, quienes aseguraron que este llamado pacífico por la seguridad corresponde al cansancio y hartazgo que tiene la sociedad ante la inseguridad constante que acecha a todas las familias del país. Y aunque se dijo que se esperaba más participación, aseguraron que es triste ver cómo se preocupan más por lo que pasa en la feria que por la seguridad. En este movimiento social, dentro de las peticiones que se hicieron no solo en Aguascalientes sino a nivel nacional al presidente de la república, fue el cambiar la estrategia de la guerra contra el narco, la renuncia del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y no hacerse el sordo ante las más de 40.000 muertes que ha habido en todo su sexenio, entre otras. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí, aquí donde tú vives.